Hemos recorrido un largo camino desde cuando lavábamos la ropa a orillas del río. A través de los años, se fueron inventando nuevos métodos para facilitar el lavado. Y en los años 60, en muchos hogares era común ver una lavadora eléctrica. Hoy día, LG ha dado un paso gigantesco en la evolución de las lavadoras. Con la tecnología LG Six Motion, que combina hasta seis movimientos de lavados, su ropa quedará limpia y perdurará. La evolución de lavado es presentada por LG Life's Good. ¡Gracias!